Y por la barra coser Que ayúbal fue a barra A anapina a besar Y cruel va de ese engaño Después de unos cuantos años Da sin pan de llanarán A ribeño jeco y tepe A se tante a otro lado Otro vez a mirejabo No vale año en tristecer Aunque sea que ya ha vuelto Este valle floreciente Tal vez goya para siempre Da lluvia y me amenace Música A anapina y pirú Se de guaraco y tu yo Da joque de imanes nunca Ya yo pegué hasta la tumba Cuñame a casa y yo A rellaco una carta Dirigido a tu pueblo A me deja tus eberso A puro pillapo Pupú A se tajamomiru Adiós mi buenos amigos O sea madau y a yeibo A haité Japón de azul Música Un año mago ya po' Música Hay coja buen del querer Guaño nuevo fui jarepe Que talla yo javi tú Y mora mandora y tú O reina ñanda pu' y tepe Co'ana y pa' ja' y tepe Hay co' mandare jesú Música Niña y no hay te ha pensado Que hay co' maja yo e he e Música Deje bu' y se te reú A yeba ningra ta' y te Se mal du' antes va a ser De aquella dicha pasada Co'ana peina otro gana O re andere jesú Música 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 Nembola el cruz como sombra Se le guillare lo vama Se le endagüe popuitama O tuite nembo llere Ascende y querebare Siempre hoja y cupolaba Más que la ha deseaba Tapevi a oye jebe Música Voy a expresarte con mis estrofas, mis sentimientos Música 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 Tal vez mañana muy pronto encuentres otro camino Música 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 Por eso ahora llorando lejos de tu nubo Por eso ahora llorando lejos de tu nubo Por eso ahora llorando lejos de tu nubo Música 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 Yo tengo Música 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 Quisiera que un día con la primavera su flor me regale aromas de amor Vivo enamorado de esa flor tan singular, no quisiera nunca observar su marchitar Toda la mañana yo me acerco al contemplar su tierna hermosura que me hace suspirar Toda la mañana yo me acerco al contemplar su marchitar Quisiera que un día con la primavera su flor me regale aromas de amor Vivo enamorado de esa flor tan singular, no quisiera nunca observar su marchitar Toda la mañana yo me acerco al contemplar su tierna hermosura que me hace suspirar Toda la mañana yo me acerco al contemplar su paddle Toda la mañana yo me acerco al contemplar la misma matingca